Tú eres Berto, ¿verdad? Sí. ¿Quieres un selfie? No. ¿Puedes ir tú, por favor? Que mañana tengo golo en Bilbao. ¿Y? Pues que si no duermo a mis horas no estoy al 100% y luego el público lo nota. ¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%... La muerte, Alberto. La muerte. ¡Mira, mira! ¡Es Berto! Esos chavales ya no saben ni quién soy, ni ver la tele. ¡Rubius! Berto trabaja en la tele. ¡Ah, la tele! ¡Claro! ¡Pff! Holística. ¿Waldos o Montessori? ¿Me refrescas los conceptos, por favor? Por cierto, papá famoso, tú sí querrás formar parte de Lampa, ¿verdad? ¿El crimen organizado? Por supuesto. No puedo, señora. Tengo un familiar ingresado. Muy mal momento, lo siento. Dani Rovira se habría hecho una foto conmigo. Dani Rovira se habría hecho una foto con su perro. ú drink a su perro. ¡A